Están peleando porque no queda la olla Miren, miren Miren, doña Tomasa hizo un jalador para lavar el piso Están todos torcidos Miren, aquí está el rojo, miren Miren, te lo pones así, aquí Este es el serpán, vamos a poner café ahorita ¿No quieres? ¿Y si lo pongo? Mírate, corté otra para que se la desa Rojo Y muchos de ustedes han estado preguntando ¿Qué pasó con el retoque que le había prometido Lupita a doña Tomasa? Así que va a estar muy interesante este video Hola Tomasa, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo? Don Santos ¿Qué pasó? Muy bien ¿Cómo está? Bien, bien, bien Qué bueno, me da mucho gusto Es que acababa de irse uno y estaba aquí, no sé quién Yo pensé que era este, pero es otro No, es otro, este es original Andale Yo vengo bien preparada para teñirle el cabello nuevamente Porque como ya muchos me estaban diciendo que su cabello pues ya está blanco otra vez Entonces ya venimos preparados para hacerle el cambio Para que se vea joven, más joven Jovencita No, porque se le van a ver las canas, ¿verdad Don Santos? Andale Se va a ver bien guapa Sí, andale Con el cabello teñido Ya vengo bien preparada, ya traigo el tinte y todo lo que voy a utilizar para hacerle el cambio ¿Y cuánto cobras por usar el cambio? No, no se preocupe, se lo vamos a regalar Yo le dije a Doña Tomasa que siempre iba a estar pendiente de su tinte y de lo que tenga que ver con su cuidado Vean Doña Tomasa Que bueno, gracias No estamos aquí porque, pues no nos podemos mover porque este, por los animalitos, los gallinos, los perros, los gatos son los que estoran Y este, si nos vamos a pierden, ya vienen con la intención de ver que ya está bueno la borrea para llevarla y se lo llevaron ¿Les gusta lo ajeno, verdad? No, no les gusta lo ajeno y ahorita, ahorita este, ya tenemos otro ahí, pero Ya vinieron a ver ¿Eh? Ya vinieron a ver ¿Ya viniste, no? Sí, vimos los borregos la vez pasada ¿Pero ahorita no? Ah, sí, 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 ya vimos el que tiene Ah, ya viniste, bueno, ese otro otro vez y como hay veces nos vamos y pues no les hace mal la sal, echarle un hilito y se lo llevan al lado como están mansitos Sí Sí Pues no saben por donde va, se van para el cuchillo y su pescuezo Estoy haciendo cuerdas de comprar para echar los borregos y se lo llevan otro, sí Sí Don Santos y Doña Tomasa, pues yo ya voy a empezar a teñirle el cabello a Doña Tomasa para que quede bien guapa Andá bien, ajá ¿Sí, Doña Tomasa? Ah, sí ¿Ya está lista? Sí Ya vámonos pues Ja, ja, ja Bueno, mientras nos preparamos vamos a conocer el piso de Doña Tomasa y Don Santos porque quedó espectacular Traemos una bolsa de pan que pasamos allá al pueblo a comprarles Ajá ¿Viste una pieza de pan? Ah, cómela Bueno, le trajimos la bolsa completa pero... A ver, déjame Para comenzar le necesito una A ver, déjame Doña Tomasa una pieza de pan Acá vemos a Doña Tomasa que está lavando trastes Doña Tomasa le hago entrega de la bolsa de pan que pasamos a comprarle Miren, le gusta comerse una porque están riquísimas Hace rato las probamos Están bien sabrosas Están bien buenas ¿Qué tal, Don Santos? Bien buenas ¿Sabrosas? No, pues sí, me imagino, hace rato nos comimos una Acá les voy a hacer entrega de una despensa Ajá Que fue gracias De verdad A una suscriptora Quien donó efectivo para poderles comprar esta despensa, Doña Tomasa O sea que está bastante surtida Ah, sí, gracias ¿Ya les hacía falta algunas cosas para la cocina? Sí, nos hacía falta de aceite Aunque no, pues esta despensa les cayó como anillo al dedo Yo creo porque está bastante de surtida su cocina Ah, sí, sí Ya está lista para el cambio de look Ah, sí, ya ¿Como cuántos años cree que le va a quitar Lupita de encima? No sé, unos cinco Dos Va a quedar de veinticinco Veinticinco Por este lado también les voy a mostrar un poco de carne que pasamos a comprar al mercado Ajá Y la colgamos acá por eso de que los gatos luego se suben por donde quiera O inclusive chocolatita Ajá Puede comer antes que nosotros Sí, sí Y acá está la cacerola que acaba de lavar Doña Tomasa Que es la misma donde se va a cocer la carne Aquí le entrego a tu compañero Calabacitas Ajá Este... Aceito ¿Y la carne? Aceite ¿Qué necesitan? Aceite ¿Qué necesitan? Algo Aceite, sal Y agua Y agua Mi cabello te digo Hola Doña Tomasa ¿Dónde? La suscriptora se llama Petra Hernández la que mandó la aportación para la despensa Ah, gracias, gracias No, debe decir, muchas gracias Ajá Desde Estados Unidos, don Santos Ay, cuidado, ya Petra Hernández Qué bueno, gracias De Estados Unidos Desde Estados Unidos Sí ¿Vino o mandó? Mandó Ah, mandó Ajá Qué bueno, gracias No tenía aceite, ella No hay Se le acabó Se le acabó Un poquito Precisa Aquí vemos a Lupita barriendo el patio de Doña Tomasa Al lado de ella Unas Fantásticas papayas Y atrás de ella Y atrás de ella La rampa que hemos construido a Doña Tomasa En los barandales de madera El techo Y por acá les presento al Calabacitas nuevamente Está echándole ganas a encender el fuego ¿Qué tal? ¿No quiere arder Calabacitas? Sí, sí quiere arder Ahí va Ahí va Más o menos No más que hace ahí ¿En cuánto tiempo le calculas que ya está encendida? En cinco minutos Cinco minutos Ok, vamos a tomar tiempo Hay que poner el aire Ok Ok Lupita acaba de encontrar más combustible Natural Hay que poner el aire no se puede Mande El aire no se puede defender Se batalla Sí Y aquí vemos un lindo pollito Todavía levanto el bote en los 58 Todavía levanto lleno ¿Cuántos años tienes 58? Sí Y levanto el bote como si nada Ajá No es verdad Es pregunta de Rubén He hecho ganas así Para comer Y para Muchos años has trabajado de colador Yo empecé a los 38 Y ahorita ya quiero cambiar Ya quiero Dedicarte a otra cosa A otra cosa Menos pesada Ay, me puse que era Rubén Pero ya comenzaste tu Tu trabajo de velador De velador Sí me gusta ese trabajo Ajá Y no tengo miedo Me enfrento a cualquier cosa Y ahora ya ardió Ni 5 minutos se llevó Sí Menos va Menos No, si le sabes calcular Sí Había falta nomás ponerle ese A ver si queda aquí Atrás Ajá Y ahora quedó Hasta quedó bajito Ya ¿Dónde está Rubén? Rubén Ven tantito wey Está esperando el traste No Quítale Ah Está esperando el traste No Es que te quedó alto No No Ya estoy No 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 Calabacita Vamos a ir en busca de Rubén Ah Ok Una lavadita Para echarle el pan Y acá vemos a Doña Tomasa ¿Qué es lo que está haciendo? Lavando trastes Doña Tomasa Lavando trastes Ah Es la tina que está esperando Rubén Pues ya está aprendiendo Mira Y dice que como tú sabes más de cocina Un consejo para que quede sabrosa la carne Ah no Un consejo con cilantro y elotes Preparado el caldito Sabroso Picadito Con tantita salsa Uy Queda sabroso Unos elotes picados Mira ¿Para qué quieres más? Es la mera vitamina La mera vitamina doña Tomasa La carne Aquí vemos a doña Tomasa Que le acaba de lavar la tina A nuestros ayudantes Para cocer la carne Bueno la van a lavar primero Rubén Ah No había Le faltó el silam Pero si no Más sabroso Una cosa muy Que va a quedar para Mínimo unas tres veces se va a servir el calabacita Ah no Unas cuatro para que agarre fuerzas Porque ahorita anda de velador Y tiene que agarrarlo Y la veladora lo acaba Y aquí vemos a Lupita Que anda muy trabajadora El día de hoy Ya hasta se agarró la pala Y toda la cosa Ya la voy a poner a sembrarte Dice calabacitos que no la acaban El desvelo que la acaba la muchacha A ver cuéntame eso calabacitos como esta El desvelo no te hace nada No si tantito me desgana Pero lo que más te acaba Los muchachos Ah si pues ya sabes No Por donde voy Jajaja Si me acabas ¿Verdad que tantito deves? Jajaja Jajaja Ya sabes Jajaja Ya me cansé No pero te extraña el calabacito Nada más no te ve Y te pregunto y pregunto por ti Ya vemos a Jaime Toral llevándose la caja de basura Jajaja Estamos limpiando Bueno me incluyo porque ya le ayude a Lupita Jajaja Es una planta de albahaca Que es muy aromatizante Y tiene un olor muy agradable Mmm Huele rico Muy rico Dicen que el albahaca es de buena suerte Entonces Voy a cortar un ramito de albahaca Y se lo voy a dar al calabacito Para que tenga más suerte De la que ya tiene Ah Suerte con la muchacha Ah si también te disto Y si creo que si es cierto Jajaja Si no has pescado una Ya con ese ramito Pues hay más posibilidades De que pesques una Ah si claro Exactamente Así es Ahora Para que tenga suerte en el amor Órale Para que te lo ponte así Aquí era Jajaja Mira está ardiendo bien chido Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Aquí tenemos las calabacitas Que se la puso en la oreja Que es donde se debe de poner Para atraer más la suerte Ah si Claro Mira te corté otra Para que se la des a Rubén Eh No 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 Esto para la buena suerte Esto para la buena suerte frío el día no está tan frío rubén pero si está un poco fresco no es lo que afecta el clima de edad avanzada a ese extremo vamos a llegar si sienten a un frío con ese suéter nos dice para ponerle otro mientras tanto acá vemos a doña tomasa que ya está picando los elotes que hace ratos pasamos a cortar en la milpa cuando nos dirigíamos a su comunidad elotes bastante tiernos y sabrosos con caldito nombre y un limoncito ya no siente frío ya no ya lo voy a enseñar a los que tengan que hacer lucha libre yo soy luchador y me voy a ir a la arena colisado y ahorita gracias a dios tengo mucha fuerza para seguir adelante con esta vida tan difícil está complicado está complicado pero como quiera hay que seguir adelante y seguir luchando por esta vida no hay que dejarse porque la vida está dura y hay que seguir adelante aunque a veces Rubén no te hace caso pero como quiera como quiera le sigo a ver la corriente ese es tu Rubén ese diría que es de un fierro y otro un fierro yo ya se volqueo wey agarra agarra yo ya se volqueo mira se puede la es que aquí va así no más alto así era no 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 ya mi casa está volada hago mi comida wey un poco porque está complot así del otro lado del bloco ah voy a ir a parar voy a ir a parar dos con dos y quita las piedras mira ahorita voy a quitar las piedras porque no se complique la cosa porque así se batalla mal fallo la técnica si no wey yo dije que estaba bien esta es que esta muy bajita yo voy a quitar la piedra esta wey muévete como ayer wey pues si trabajando me moví yo allá también wey en la chamba yo ya voy a traer los blocos no hay wey no hay wey hay más hay más hay más hay más hay más no 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 hay más ay mira aquí está el bloco mira Pongas y quítale el boludo Échalo Échalo, échalo, échalo Échale como salvañes Como salvañes Yo soy el remor que tiene Esto está el sartén wey Vas a poner café ahorita No quiere No quiero chocolate wey No quiere ser el café Ni lo ves Y si lo pongo ¿Vas a sacar el café? ¿Eh? ¿Eh? ¿No quiere chocolate? ¿Chocolate? Allá, mira, mira Allá, allá, allá Allá, allá, allá Doña Tomasa hizo un jalador Para lavar el piso Estaba diciendo que con este Trapea, le pone un trapo Y ya empieza a jalar el agua Y a sacarlo Es algo Muy buen ingenio Doña Tomasa Muy inteligente Existiendo la necesidad Tiene que surgir el ingenio Exactamente Yo qué Yo qué Es como liar Sí Tiene que ser Número Él 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 Gracias.